La vocera del gobierno anunció este viernes que el martes se dará inicio a la aplicación de la segunda dosis de vacuna Covishield en los municipios y departamentos de Managua y León. El cronograma de esta semana de la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Covishield que inicia el martes 8 de junio a todas las personas que recibieron la primera dosis y concluye el 9 de julio. Y precisamente iniciando el martes 8 vamos a estar en el Policlínico Morazán aquí en Managua, Hospital Berta Calderón, también en el Distrito 5 en el Taller de Enfermedades de Transmisión Vectorial, todo esto a las 8 de la mañana y en el Distrito 6 en el Hospital Alemán. Y simultáneamente vamos a estar en León, en la Casa de Personas con Necesidades Especiales, todo esto a las 8 de la mañana, también Centro de Salud, Feliz Pedro Picado de Sutiaba, Casa Museo Rigoberto López, Cancha Municipal de La Paz Centro, todo esto a las 8 de la mañana, Nagarote, Casa Materna, el SAUSA, Hospital Primario, Telica, Casa de Necesidades Especiales, todo esto el día martes. 8, Dios mediante, y va la aplicación de la segunda dosis de COVID Shield del martes 8, que iniciamos con este listado que hemos reportado en Managua y en León, hasta el día 9 de julio, Dios mediante, un mes entero de inmunizaciones, de vacunación protectora y voluntaria, que eso es muy importante, que se desarrolla desde el mince en todo el país. Esta es la aplicación de la COVID Shield, quien según fuentes del World Data, hasta el 20 de mayo en el país se habían aplicado 166.350 dosis de vacunas contra la COVID, lo que representa el 2.5% de la población. Todavía se desconoce cuántas personas han recibido las dos dosis. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.